Y transportadores exigen mayores controles a la piratería, esto ante el regreso de plataformas de transporte informal. Los transportadores del servicio público tipo taxi han denunciado que se han retomado las operaciones de las plataformas informales como Uber y Cabify en Pasto. Denuncian que la administración municipal debe hacer un mejor control para evitar la piratería. La realidad es lo que siempre se ha dicho y valga el momento para felicitar a algunos compañeros que sí tienen un compromiso directo frente a identificar a estas personas que están prestando un servicio no autorizado. En Colombia sabemos que hay unos requisitos para prestar un servicio como es el servicio de taxi. Estas multinacionales han transgredido todas las normas, no pagan impuestos y lo que uno tiene que hacer o un taxista o un ciudadano es exigirle a la autoridad. La autoridad aquí en Pasto es el alcalde, la primera autoridad. Él tiene una Secretaría de Tránsito, tienen que articularse y empezar a funcionar ellos para controlar estos temas. Ojalá, pues a futuro podamos tener unos beneficios desde el gobierno nacional con el nuevo Ministerio de Transporte. Ojalá, digo, porque no ha ocurrido con los anteriores. Lastimosamente la ilegalidad es mundial, es mundial. Nosotros los taxistas tenemos que detener de alguna otra manera. ¿Cómo lo debemos hacer? Con la prestación del servicio, reconocemos. ¿Cuántos taxis se necesitan hoy para prestar el servicio? Algunos usuarios nos presentan la queja de que no consiguen taxi fácilmente. Le hemos dicho a la administración, señor administración, estudie técnicamente cuántos taxis faltan. ¿100? ¿200? Esa es una parte de perder nosotros nuestro trabajo. Porque estamos permitiendo que lleguen otros a aprovechar ese mercado. Cuando nosotros tenemos 600 taxis guardados, queremos que el señor alcalde tome este tema, retome este tema, ¿cuántos taxis faltan? Porque sí faltan taxis en algunos momentos. Junto a las autoridades y el gremio de taxistas se ha trabajado para lograr determinar quiénes son los que están infringiendo las normas. Sin embargo, han denunciado que necesitan mayor apoyo por parte de la administración municipal. ¡Suscríbete al canal!